Hola que tal, soy Juan Carlos, soy veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es neonatología y pediatría en medicina veterinaria. Cada vez la medicina veterinaria va evolucionando mucho más y cada vez se van encontrando muchos más colegas con experticia en diferentes áreas del conocimiento, en diferentes áreas de especialidad y algunos con subespecialidad. ¿Qué es una subespecialidad? Una subespecialidad por decir algo, yo soy pediatra y hago cardiología pediátrica o gastroenterología pediátrica, etcétera, etcétera. La neonatología es la especialidad que se encarga de conocer todos los eventos que se presentan o fenómenos, tanto patológicos como fisiopatológicos en el feto y días después de haber nacido. Esto es la neonatología. Y la pediatría es el periodo después de los seis días en que el cachorro de gato o el minino, que el gato se llama minino, se ha hecho un proceso adaptativo, tanto su sistema circulatorio, gastrointestinal y respiratorio para ya adquirir una nueva vida, que era la vida que él llevaba dentro del útero. Sabemos que dentro del útero los sistemas fisiológicos son diferentes a como cuando el cachorro o el minino, cuando yo hablo de minino hablo de gato y cuando hablo de cachorro o de perro. Sabemos que su sistema fisiológico y anatómico inclusive es muy diferente cuando el cachorro o el minino se encuentra dentro del útero y cuando nace. Sabemos que en el útero hay conducto arterioso persistente, la respiración está prácticamente disminuida, la llegada de oxígeno y de sangre al pulmón es un 5% nomás porque los pulmones están surfactados o colapsados. El sistema hepático prácticamente lo hace la madre, el sistema circulatorio prácticamente lo hace la madre. Entonces son procesos fisiológicos muy diferentes en estar el feto dentro del útero y el estar el feto fuera del útero. Ya hemos hablado en otras charlas sobre patologías congénitas como conducto arterioso persistente, DAP1, DAP2. Hemos hablado de tetralogía de falo, en donde hay destrocardia y justaposición de aorta, en donde hay comunicación interauricular e interventricular. Hemos hablado de ventrículos únicos, hemos hablado de muchas patologías que se presentan anatomo fisiológicamente durante el feto y persisten después del nacimiento. Algunas de estas hay que hacer corrección y médico quirúrgica para que el cachorro esté en buenas condiciones. Es muy importante, señores dueños de mascotas, llevar la mascota, es muy importante llevar la mascota al médico veterinario. La mayor parte de la gente, la mayor parte de la gente nos lleva a la mascota al médico veterinario. La gente que pone a criar una mascota, la mayor parte de que crían por ahí en la calle y todo eso, para esto es el control de natalidad. Pero a mí que ningún animalista me venga a decir de las desventajas, muchas veces de esterilizaciones tempranas y desventajas luego de las esterilizaciones. Una cosa es el control de natalidad y otra cosa es la parte médica. No como un animalista ayer que me dijo viejo, viejo, loco. Y yo le digo, ustedes son unos ignorantes. No estoy hablando de todos. Hay que tener un conocimiento robustecido sobre un tema para poder debatir sobre él. De resto es mejor uno quedarse callado. Los cachorros o mininos o gazapos, si hablamos de conejos o herales o creeros, si hablamos de ganado caballar. O perdón, de herales o creeros, si hablamos de ganado vacuno. O potranca, por ejemplo, potro, si hablamos de ganado caballar. Y así en todas las especies. Al momento del nacimiento tienen que hacer unas adaptaciones. Y esas adaptaciones es que su sistema respiratorio tienen que adaptarlo para una nueva vida. Lo mismo su sistema cardiovascular tienen que adaptarlo para una nueva vida. Lo mismo su sistema inmunológico, lo mismo su sistema respiratorio. Hay que adaptarlo para una nueva vida. Porque ese cachorro va a... ya ese ambiente que él estaba viendo dentro del útero, él tiene que hacer una adaptación. Entonces, antes de continuar con el tema, señores de mascotas, lleven su mascota. Si una mascota está en embarazo, le llaman al médico veterinario. Ojalá un médico veterinario que tenga especialización en neonatología y en pediatría veterinaria. Para que le haga un seguimiento de su mascota. Al consultorio veterinario llegan las mascotas sin ningún control. Llegan con trabajo de parto sin ningún control. En ningún momento fueron donde el médico veterinario que realizara unos exámenes premios a esa madre. En que ese médico veterinario determinara si esa madre estaba bien vacunada o no estaba bien vacunada, para que le diera una inmunidad a esos cachorros a través de la leche. Esto nunca lo hace la gente, ni el médico veterinario. Y nosotros como médicos veterinarios, es obligación decirle a la gente, sobre todo en estos criaderos y muchas personas que van a embarazar a su mascota. Es muy importante decirles que hay que hacerle ecografías celiadas. Para mirar cómo está la mascota. Para mirar cómo está el corazón de su mascota. Esto se hace con un ecografo doble postado continuo y color. Para mirar cómo está su sistema respiratorio. Para mirar cómo están sus flujos. Para mirar si le está hoy llegando buena sangre a la mascota o no. Para mirar cómo es la disposición o el tamaño de las cámaras cardíacas. Esto hay que hacerlo en los exámenes ecográficos. Para mirar cuál es la presentación de los cachorros. Si es un longitudinal anterior o longitudinal posterior. Es decir, si viene de cabeza o en alga. Si el feto viene transverso, atravesado. Si la posición es dorso-sacro. O sea, si el feto viene en esta posición. O si es sacro-entralo. O sea, si el feto viene en esta posición. Entonces, todo esto hay que determinar para determinar las posibles distocias o dificultades durante el momento del parto que pueden ser por parte de la madre, por parte del feto y por parte del canal pélvico. Muchas mascotas inclusive que sufrieron fracturas de cadera que no consolidaron bien, que no se hizo un tratamiento ortopédico adecuado sin un reposo de cadera quedan con una estrechez pélvica. Muchas mascotas como... Hay muchas mascotas que generalmente se van por cesárea. Como los perros bulldog. Estos perros que son de cabeza grande. Boston Terrier. Muchos Carlin. Muchos Bulldog Francés. A veces los... Estos perros de cabeza grande que son... Que son... Megacéfalos. Que son de cabeza grande. Estos perros generalmente vienen por cesárea. El perro Basengi. El perro Basengi que no ladra y que tiene ciclo extraño una vez al año cada doce meses. Este perro generalmente viene por cesárea. Entonces, todo esto hay que determinarlo en los controles prenatales de la mascota. Y usted como dueño de mascota debe ser muy responsable en ese aspecto. El otro, el que usted ponga a crear su mascota o no, eso es otro cuento. O los controles de natalidad o los controles o las esterilizaciones hay que hacerlas bien realizadas. Sobre eso yo hablo a toda hora. Yo no estoy en desacuerdo en que se haga control de natalidad sino hacerlas bien hechas. Y enseñarle a los dueños a tener una tenencia responsable de la mascota. Una vez nace la mascota hay que evaluarle varias cosas. Hay que evaluar cómo está su sistema respiratorio. Hay que evaluar cómo está su sistema digestivo, su sistema urinario. Hay que evaluar cómo está su sistema cardiovascular. Hay que evaluar cómo están sus reflejos. Todo esto hay que evaluarlo en la mascota. Hay que mirar cómo están los reflejos. Si los reflejos hay termotropismo, o sea, si la mascota tiene facilidad de buscar calor y buscar la madre. Si ese reflejo de oxiqueo, o sea, el comenzar a oxiquear para determinar en dónde están las mamas de la madre. A eso ustedes se preguntan cómo hacen las mascotas para encontrar la mamas por el reflejo de oxiqueo. El siente en dónde está la leche. Entonces, todo esto, el reflejo de succión, el que él comience a succionar, a succionar y succione normalmente bien. Entonces, todos estos reflejos son muy importantes al momento de nosotros entrar a evaluar la mascota. El reflejo anogenital. Si ustedes ven en una camada en donde hay 6-8 cachorros durante el primer mes, ustedes no ven popó ni ven orina. ¿Por qué? Porque la madre les estimula el reflejo anogenital. Ella le lame los genitales, inmediatamente la mascota lo que hace es orinar y efectuar. Y la madre se traga todo eso. Así como la madre se traga las loquias, que son los residuos placentarios que esas loquias se presentan durante 14 a 17 días. Son todos esos residuos verduscos, amarillos, que va secretando ella por la vagina. Entonces, esto es lo que hace la madre. Ella se encarga de limpiar, de limpiar toda esa cajita donde están sus hijos. Usted tiene que estar pendiente de esto. Y al momento del parto, se va al médico veterinario para que el médico veterinario que le ha hecho un control periódico en ecografía de exámenes, determine cómo va a ser el parto. Si va a ser por cesárea o no. Si hay sufrimiento fetal o no hay sufrimiento fetal. O sea, si el parto, si la decisión de cesárea es una decisión clínica, porque se está presentando una distoxia y ya la hemos hablado anteriormente en las ecografías y sospechamos de que no puedan nacer correctamente ni normalmente. Entonces, esa decisión la tomó el médico veterinario. Eso no es llevando a la mascota el último día, que porque viene un bebé atrancado, la culpa es de ustedes y he conocido camadas que han muerto absolutamente todos. ¿Quién determina el proceso del parto? Lo determina el feto. El feto al momento del parto, cuando ya está terminado, que está entre 57 y 63 días, en razas pequeñas aumenta un poco más y en razas grandes puede ser 57, 58, 60. Cuando el feto determina el proceso del parto, él comienza a producir una serie de corticoides que son los corticoides fetales. Estos corticoides sensibilizan el miometrio para que baje la producción de progesterona y aumenten los estrógenos. ¿Y por qué baja la progesterona? Para que se dé el otro ciclo, que es el ciclo de producción de estrógenos, en donde los estrógenos hacen de que se produzca oxitocina, entonces se produzcan relajaciones y contracciones uterinas, se produzca prolactina y se comienza a producir leche. Todos estos fenómenos se presentan al momento del parto, por eso una mascota muerta no genera un proceso del parto y generalmente se va de cesárea. Todo esto hay que determinarlo. Hay que determinar si hay apagamiento fetal o no hay apagamiento fetal. ¿Cómo se da el apagamiento fetal? Los fetos al momento del parto se toman toda la glucosa de la madre, por eso los niveles de glucosa en la madre están por debajo de 49 miligramos por decilitro. Generalmente el proceso del parto va a presentarse en horas, hay que tomar la glucosa. Y ellos lo que hacen es hacer una taquicardia porque ellos están sufriendo, ellos están sintiendo que el feto está sintiendo que tiene que salir. El feto está sintiendo que tiene que salir. Entonces el feto lo que está haciendo es, como está disminuyendo la percusión sanguínea de la madre al feto, o sea, vía placenta, cordón umbilical y el feto, está disminuyendo porque ya es momento de salir y ya no puede estar más ahí, el feto comienza a hacer una taquicardia fisiológica, usted en el feto cardia, usted escucha la taquicardia y llega un momento en que hay un apagamiento fetal y el feto hace una bradicardia, descansa, entra en un periodo de estivación, en una disminución del metabolismo y el feto se apaga. Y usted hace una ecografía, un ecocardio y usted piensa que los fetos están muertos, los fetos están vivos, están haciendo un apagamiento fetal. Y como se da usted cuenta, colega, señor niño y mascota, porque este canal Salud y Vida a los Animales es también para todos ustedes, para que aprendamos sobre medicina veterinaria, no para que seamos médicos veterinarios, porque yo aquí no enseño a ser médico, es algo de cultura para que conozcamos sobre esto. Y para los colegas, los colegas me están entendiendo en la forma en que estoy hablando. ¿Cómo evaluamos sufrimiento fetal al momento? Cuando a mí me traen la perra o la gata, o la gazapa, o el animal que sea, yo tengo que evaluar cuál es la frecuencia cardíaca y tengo que tener claro esos parámetros fisiológicos normales de cuál es la frecuencia cardíaca respiratoria y todo en los fetos. Tengo que tenerla en cuenta, generalmente es de 180 a 200. Cuando yo coloco oxitocina a la madre y la coloco endovenosa, muy lentamente a los 15, 20 minutos yo tomo la frecuencia cardíaca respiratoria y la encuentro aumentada. ¿Por qué? Porque el feto me está diciendo, sáqueme de acá. Estoy haciendo un sufrimiento, ya me estoy desprendiendo de mi mamá y ya no me está nutriendo, necesito salir. Esas son las decisiones clínicas necesarias. No hacer cesárea por hacer ni por cobrar un vento, un mango, un peso de más. Porque muchas veces comprometemos la mascota, muchas veces podemos comprometer la vida de la madre y la vida de los cachorros. Y hay que determinar qué tipo de cesárea y cuál es el protocolo anestésico que yo voy a utilizar en ese paciente para poderlo sacar adelante. No es cualquier cesárea. No es el frasco que yo, no es abrir acá y sacar un frasco que tenga yo acá y colocarse. No. Hay que tener en cuenta, hay que evaluar el riesgo quirúrgico anestésico de la madre. Cuáles son las condiciones médico-quirúrgicas de la madre y cómo esa madre se ha presentado durante el tiempo. Por eso hay que hacer exámenes. Por eso esto vale un poco más. Porque hay que hacer las cosas bien hechas. Somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. No hay que actuar como teguas. Y cientos de los colegas que actúan como un tegua. Esta época ya cambió y estamos en una medicina veterinaria de un alto nivel y en donde tenemos que dar todo lo de nosotros y estar estudiando constantemente. Y aquellos que no pueden o no podemos especializarnos, pues por lo menos estar estudiando y preparándonos para salvar vidas. Pero no podemos seguir incurriendo en los errores de toda la vida. Y es que esto se hacía en otra hora y ahora años. Y en una época lontana. No, ya estamos a otro nivel. La medicina veterinaria cada vez especializa más. Y cada vez encontramos especialistas en todas las áreas de la medicina que son como 23, 24, 25 especialidades. Eso es lo que hay que hacer con las mascotas. Hay que quererlas. Somos los médicos de ellas. ¿Quién más que nosotros somos los que tenemos que dar todo por ellos? El por Dios. El dueño de la mascota confía en nosotros. Él está confiando, no le está llevando su mascota a un consultorio médico veterinario donde un médico veterinario le va a atender idónea éticamente su mascota. Él no sabe la capacidad mía. Él no sabe la capacidad del doctor Toño Piraquive. Él no sabe la capacidad de la doctora Gisermina Vilarmondi. Él no la sabe. Pero él confía. Él lleva su mascota a un centro médico veterinario porque él tiene confianza y nosotros tenemos que de esa misma manera pagarle a él esa confianza que tiene con nosotros. Entonces cuando la mascota hace sufrimiento fetal, la mascota hay que sacarla. Hay que sacar el feto mediante una cesárea. O si podemos inducir con oxitocina lo hacemos a las dosis. Si entre un feto y otro han pasado más de 45 minutos, pues yo debo entrar a mirar a ver qué está pasando. Si después de romper la fuente han pasado más de 4 horas, yo tengo que mirar qué está pasando. Entonces, señores de mascotas, sea usted un dueño responsable de mascota. Cuando esa mascota nace hay que evaluar la parte cardiovascular. Y hay que hacerle una ecografía con doble a color pulsado y continuo para detectar si esa mascota, cómo están esos pulmones, cómo está ese corazón, si esos pulmones siguen surfatados o no siguen surfatados. Les voy a dar un dato. Muere una mascota. Hay un proceso de demanda frente a un colega que atendió la mascota o un té o a lo que sea. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el feto nació vivo y no fue asfixiado? ¿Cómo nos damos cuenta? Si hacemos una bióxida de pulmón y la giramos dentro de un vaso, ese pitico de pulmón se hunde. Si ese pulmón respiró, ese pulmón queda flotando. O sea, si ese paciente nació vivo, respiró, queda flotando. ¿Sí? Son cosas que se pueden hacer en medicina. Entonces, es muy importante el conocimiento en neonatología y pediatría. Un saludo desde acá el doctor Marcelo Osor en Argentina, que es especialista en neonatología y pediatría en medicina veterinaria. Regresado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Hay que mirar todo esto. Hay que evaluar su sistema. Los pulmones son surfactados. El 5% de la llegada de sangre al corazón se va al pulmón. Porque el pulmón está ya quietico, surfactado. Hay que colocar inclusive drogas para cuando el paciente no puede respirar, analéctico respiratorio para que ese pulmón se desurfate y comience a respirar la mascota. Y en la parte de cardiología hay que evaluar. Hay que evaluar que ese paciente no tenga una enfermedad congénita. Un doctor arterioso persistente. En donde hay comunicación pulmonar aorta. En donde persiste la comunicación. Hay que mirar si ese doctor arterioso persistente es de izquierda, de derecha o reverso. Es de derecha, izquierda y o reverso y produce de masacitis y anosis. Hay que mirar cómo está la presión pulmonar en el paciente. Todas estas cosas que hay que evaluar. Hay que mirar cómo está el mecanismo de succión del paciente. Hay que mirar si el paciente nació con una tetralogía de falo o nació con un ventrículo único. En donde la sangre llega a la aurícula derecha y la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda por el canal interauricular. De ahí baja el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Y el ventrículo izquierdo pasa a una pequeña cámara y así dirige la sangre a los pulmones. Esa es una de las diferenciaciones en ventrículo único porque hay muchos ventrículos únicos. Pero en el ventrículo único nunca hay una comunicación aurículo ventricular derecha. Nunca la hay. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Hay que mirar cómo están los reflejos. Hay que mirar todo. Hay que mirar cómo está su sistema inmunológico de la mascota. ¿Para qué? Para que este periodo de adaptación de pasar del útero a pasar al medio ambiente que dura unos seis días en donde la mascota va a consumir el primer calostro durante los primeros dos o tres días y este calostro que es la leche amarilla le va a brindar defensas para que esta mascota tenga anticuerpos y tenga defensas. Eso es lo que va a hacer este periodo de adaptación y lo va a brindar la madre. Después de los 30, 45 días vamos a comenzar con planes de vacunación. Este periodo de adaptación que es el periodo de adaptación que es hasta los seis días después de nacido y luego se llama el periodo pediátrico que es el periodo postnatal o el periodo natal ya. Este periodo de adaptación que dura hasta los seis días y después comienza el periodo pediátrico. Entonces todo esto hay que manejarlo. Todo esto hay que manejarlo. Al momento del parto hay que hacer un examen clínico de los pacientes. Hay que mirar la madre. Hay que mirar los fetos. Hay que mirar la viabilidad de los fetos. Si los fetos están sucionando o no. Están mirando si están buscando calor. Si la madre los está buscando o no. Hay que evaluar ya lo de los reflejos, lo de las enfermedades. Ya lo hablamos. Es muy importante conocer qué le está pasando al feto. Y ya luego lo que hay que hacer es evaluar la madre. Entonces hacemos un examen de la madre. Los anamnésicos de la madre si tuvo partos anteriores o no. Cuántos cachorros tuvo durante sus partos y algunos murieron o no murieron. ¿Cómo se atendió el parto? ¿Cuánto hace que comenzó el parto? Todo esto hay que evaluarlo. ¿Sí? ¿Cuántos cachorros tuvo? ¿Cuánto fue el proceso entre cachorro y cachorro? Todo esto hay que evaluarlo en la parte de pediatría y neonatología. Recuerden, les habló el doctor Juan Carlos Chica. Soy médico veterinario. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico. Soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios COES. Hemos realizado dos seminarios internacionales y vamos a realizar próximamente otro seminario con el doctor Julio Morales y con el Juan Pablo Gómez Corzo, si Dios quiere. Esto es toda la historia neonatal. Esto es toda la historia del paciente. Vamos a hablar ahora si el paciente, un dato, si el paciente por alguna razón nace con un ducto arterioso persistente, un DA1, un DA2, este paciente, este conducto arterioso persistente, para evitar esa producción de prostaglandinas podemos colocar antiprostaglandínicos y podemos colocar indometasina .15.2 miligramos por kilo por tres días y podemos colocar oxígeno para que sea reactivo a oxígeno y el paciente salga adelante. Si no, si hay que evaluar cuáles son las características del ducto arterioso persistente para mirar si el paciente necesita. Algunos pacientes de por vida se mantienen, se mantienen estables y otros comienzan con una cantidad de problemas y patologías. Hoy en día se colocan placers, hoy en día se hace ligadura el conducto arterioso, se colocan placers, o se hace otro tipo de cirugías mucho más especializadas, o por hemodinamia, por una cardiología no invasiva, por cardiología intervencionista, se llega hasta allá, hasta el ducto y se cierra. Muy bien, soy Montano Chica, teléfono 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, en Malabar, parte alta. Aquí les hablé unos atisbos, y desde el alminar, sobre neonatología y pediatría canina y felina. A ustedes un buen día, muchas gracias, mi consultorio es Sobía, medicina veterinaria. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia, de alveitar alveitar, hasta que nos lo vamos a encontrar. Que tengan ustedes un feliz día, muchas gracias.